Esta sí, esta no Tu gatito tuyo te perdió Por mi evidencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te va a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Puedo darle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O voy a hacer otro pa' la cola Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está Ya está haciendo efecto Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Estando, es así Estando, es así Estando, es así Estando, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te va a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Puedo tener licencia Amate, mamá, esa mamá suelta Mamá de que se quille que yo sé que está revuelta Tú quieres que te cae en la cintura completa Quieres que te bailes y quieres cantar ¡Puva, gua, gua, gua! Y bédame a esa mamá rosa La música polarita revesce yo la pierda Jóndate en mi cosa pa' que se quecha otra cosa Agárrate duro, 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 duro Pléximo de la nena Tu color chito canela morena Qué bien te ve Baila matándose la raya No pa' hay un domingo a Callen Por ahí anda fronteándo Hay un cuerpo de sirena Cotiendo sol en la arena Tiene su sol y afronciándose Le corre cuerpo con la pena Cuando sexy se melea, me comina el diente Nena que bien te ves 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 Mamá, sé, mamá, está mamá suelta Más grande que se quilla que yo sé que está revuelta Trato que arriesgada y traiga en la cintura completa Quieres que te baile y que te cante ¡Bum, bum, bum, bum! Quédame a esa mamagosa La música es por la arita reventa, no la apierta Póngate mi cota pa' que sienta otra cosa Acá va de jugo, 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 jugo Salgo así, Carla Le pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota sin salir del bloque Todos me quieren partir y no tienen con qué Rompa Pero no puede comer, bum, 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 bum Y se alguien que me rompa Porque no puede comer, bum, 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 bum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me partió la botella y ahora está mal en carete Yo también tengo una jibeta La tengo fuletea contra mi shawty Déjame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola, baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, carla Le pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me sueño, chota, sin salir del bloque Todos me quieren partir y no tienen con qué Rompa Pero no puede comer, bum, 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 bum Ni si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi, bum, 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 bum Rompa Pero no puede con mi, bum, 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 bum Ni si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi compón, con mi compón, con mi compón Esperando, duro, me gusta mi culo Este tiempo te estoy esperando No sé tú, pero lo que estás haciendo No sé loco a lo que estás roncando No para que la hay que tener Me baila guillara, me baila guillara Me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillara Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Me baila guillara, me baila guillara Me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guillara El más atacado, con el diopitán de un pelo Ella lo veía pegado, 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 pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo veía pegado, 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 pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Aprué, 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 aprué Si me da ese cante hay abusa, perusa Tu mirada escondido se cruza Rojo interior, ella ya no usa Se borracha, se quita la blusa Me encanta, cuando se adapta Cuando siente pasión y se jala por la maranta Linda de noche, linda cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelve loca bailando conmigo, nena Yo lo sé, yo lo sé Se le ve, se le ve Por encima se le ve Por encima se le ve Que te vuelve loca bailando conmigo, nena Yo lo sé Lo interesante es que Se le ve de lejito el tani Con antica de los armani Atando en el party Con mi música ella mueve el purani Tras, 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 tras Se le ve rotiato el aire como Guaraguá Con su tumbao, el pico rojo y te 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 escolvao No se ven afloqueando con los rampeaos Acaramelao Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, pegado, pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le apretó la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en el halló Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede entierrar Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo rosado Y lo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarme Papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pégate más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pega Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi bandit No es de esa cama pa' mi cojero Easy, easy Con los héroes may Y cuando mío Saba con los lobos en Washington High Washington High Bangleando, bangleando Y los tigres me llamaron pa' que la fuéramos tal Pa' que la fuéramos tal Bangleando En el perdido con la gasta nos pudimos activar Nos pudimos activar Y un DJ de los traficantes punto com comenzó a gritar y comenzó a gritar, escucha esto y dice, Pepe, 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 y todo el mundo a coro decía, Pepe, 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 yo no entendía lo que pasaba, pero las gatas poco a poco se pegaban, y ellas querían que le bailaran, mientras el nombre de Pepe todo el mundo gritaba, yo no entendía lo que pasaba, pero las gatas poco a poco se pegaban, y ellas querían que le bailaran, mientras el nombre de Pepe todo el mundo gritaba, Pepe, 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 Nero, el cambio de la pista más rápido, te decían así, guapa, papá, guapa, papá, todo dice, todo dice, pídelo para cantar, guapa, papá, guapa, papá, alantifico, alantifico, guapa, papá, guapa, papá, dime palomazo, guapa, papá, guapa, papá, guapa, papá, y, ahora, todas, 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 아침adas, buapa, papá, de salud, la igualdad, acentuación, guapa, un día a forskip, wa selints, esta directa el agIL足ado, la igualdad, la ley, son las fichas, el tranq el doble 6. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranq el doble 6. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al 911. Y es lo que me roce, rumor en las voces, que te pones sata, después de las doce, tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el 2014, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince, se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió, a mi cinco bojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el blanco, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió, a mi cinco bojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el blanco, el doble seis. Música Con un laden volador para que mi gata prenda los motores, que te preparen, que lo que tienes va a querer ser duro. Mami Actually, yo sé que tú no te bel patience. Turo. Todo lo que tiene, ella sale a vacilar Mi gasta no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo se volvemejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más altas que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí Por torpe Anda comiéndote a otra pero está pensando en mí Por torpe Llegué pa'l parís 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 Salud mami Llegué pa'l parís 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 Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Acabó tu celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Que lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Nada de ti Yo es que fui bueno Y tú te conorré Apagándome así Y el que conorré Y el que conorré Y el que conorré Y el que conorré Me la voy a llevar a la coja Y el que conorré Y el que conorré Y el que conorré Muchas novias Muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Y tú me pregunto Si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Buena' Si tengo muchas novias Y el que conorará Y el que me pregunto Por ahí Vete siempre a un chocalor Ambo vueltas en un maquinón Grítale de cinco en un casulo Y de aquí hay que salir No quieren repetir Pero ando en otra baby Me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre en un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale de cinco en un casulo Y ando por ahí Con los de siempre en un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale de cinco en un casulo Y la boba está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos por un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tren en eso sin darle bromo Estamos abajo desde los 16 De este chamaquito rompiendo la ley El de mi flota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los 16 De este chamaquito rompiendo la ley El de mi flota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre en un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Con los de siempre en un casulo Y ando por ahí Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Perdóname Perdóname Tú no me puse Mil ¿Cómo quieren que te perdones si te fuiste de mi lado? Sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me tiene a confesar que estás arrepentido Ya hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo disto Todo a la gran estío I'm back to me, this is only Si tú no estás conmigo, no viva ya lowly Cuando estamos en la casita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, también quita morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amar De mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí te amo Vamos a hablar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a pegar Yo te amo, tú me amas Y es de toda la calidad Vamos a prender esta llama Vamos a valor Y es que alguna vez Sentiste algo lindo por mí